Atención porque la noticia que os voy a contar a continuación me parece increíble que no haya colmado todos los medios de comunicación masivos y es que el telescopio James Webb ha observado lo que parecerían ser luces artificiales nocturnas en nuestro planeta más cercano próxima vez. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en oscuridad. Esta noche viajamos a las estrellas de nuevo, hacía mucho mucho tiempo que no lo hacíamos y la verdad que teníamos muchísimas ganas de regresar al cosmos y tratar de insondar esos misterios de los cuales pues no sabemos si alguna vez llegaremos a comprender todo lo que hay ahí fuera, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta ocasión viajaremos hacia el sistema estelar triple de Alpha Centauri, es el lugar más cercano que hay en torno a nuestro sistema solar es un sistema solar triple con tres soles que son Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, que serían dos soles como el nuestro, del mismo tamaño y edad y después tendríamos ese tercer sol que es una anana roja que es Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro sol. El sistema estelar de Alpha Centauri con esa estrella Próxima Centauri pues está a unos 4,2 años luz de nosotros una distancia que, claro, lo que son las distancias cosmológicas es absurda, es insignificante ya que solamente nuestra galaxia tiene en torno a unos 100 o 200 mil de años luz con lo cual, pues imaginad, es como salir a la puerta de enfrente básicamente de nuestro edificio. Entonces, si nosotros quisiéramos viajar hasta Próxima Centauri, más o menos ¿cuánto tardaríamos? Bueno, pues en la actualidad, con la tecnología que nosotros disponemos, tardaríamos nada más y nada menos que unos 60 mil años en llegar hasta allí. Con lo cual, pues ahora mismo llegar hasta allí es algo realmente impensable ya que solamente para llegar hasta Marte, ahora mismo tardaríamos en torno a nueve meses. Bueno, ¿por qué es tan importante este sistema estelar de Alpha Centauri y esa estrella Próxima Centauri aparte del hecho de que esté tan cerca? Bueno, pues es tan importante porque se descubrió en 2016, en busca de esos exoplanetas, es decir, esos planetas rocosos exteriores a nuestro sistema solar que podrían albergar vida, pues se descubrió un planeta en torno a esa estrella en Ana Roja, Próxima Centauri, que se llama Próxima B. Este planeta se situaría en la zona habitable de su estrella, con lo cual se darían las condiciones necesarias para que pudiera haber agua líquida en su superficie. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que a medida que se ha ido estudiando más a fondo y sobre todo a raíz del lanzamiento del telescopio James Webb con esa capacidad que tiene de analizar mediante infrarrojo detalles mucho más significativos de lo que podíamos hacer hasta ahora, se ha descubierto que en realidad Próxima B está nada más y nada menos con 0,049 unidades astronómicas de su estrella. Es decir, una unidad astronómica es la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Pues Próxima B está a 0,049 unidades astronómicas, con lo cual, imaginaros, está prácticamente pegado. Pero claro, ¿cuál es la clave aquí? Pues aquí la clave es básicamente que al ser una nana roja es una estrella que apenas tiene el 14% del tamaño del Sol, con lo cual, el hecho de que estuviera tan tan cerca, pues no haría que fuera un mundo infernal. Entonces, esa cercanía al Sol, pues haría que la luz visible que recibe Próxima B es aproximadamente un 0,005% de la que recibe la Tierra del Sol y un 0,017% de su energía. A pesar de todo esto, más o menos la radiación que recibiría Próxima B de su estrella, equivaldría aproximadamente a un 70% de la que recibe la Tierra del Sol. Con lo cual, pese a la cercanía, la poca luz que recibe y la poca energía, esa cercanía tan enorme, pues haría que se dieran las condiciones necesarias, pues para que hubiera agua líquida en su superficie. Recordar que la búsqueda de agua en otros planetas o satélites que en el Universo es la gran clave en lo que se está haciendo para empezar a buscar vida. Ya que se sabe, pues evidentemente, que el agua es un medio en el cual se desarrolla la vida tal y como la conocemos, que evidentemente, pues en otros lugares no sabemos cómo serán y por ejemplo, se me está viniendo a la mente el caso de la luna Titán, una luna que tiene unos mares inmensos de hidrocarburos en los cuales, pues se piensa, pues que podría haber algún tipo de seres vivos, de bacterias o lo que fuese, que pudieran desarrollarse en esos medios. Pero claro, aquí existe un problema y es que las enanas rojas, pese a lo que se podría pensar por su tamaño, son estrellas muy, muy activas, ya que todas las reacciones nucleares que se suceden en su núcleo, al estar tan cerca de su superficie, pues prenden una radiación completamente brutal y últimamente se ha descubierto, pues que Próxima B recibiría una radiación electromagnética de su estrella tremendamente brutal, entre 8 y 80 veces la que recibe la Tierra del Sol, con lo cual, si Próxima B no tuviera un escudo como el que tiene la Tierra, un escudo magnético, pues evidentemente sería un planeta que estaría completamente arrasado y cuya atmósfera ya haría mucho, mucho tiempo que se habría evaporado. Otro dato también muy importante y además curioso es que un año en Próxima B dura 11 días, es decir, Próxima B tarda 11 días tan solo en dar una vuelta alrededor de Próxima Centauri, mientras que la Tierra tarda 365 días en hacer lo propio con respecto al Sol. Otro dato también a tener en cuenta, por ejemplo, es la gravedad en Próxima B, que sería ligeramente superior al de la Tierra, con lo cual, al final, aquí lo que se entiende es que, pese a ser mundos completamente diferentes y en unas condiciones completamente distintas, pues no dejan de tener características básicas muy parecidas a la Tierra, como es la energía que recibe, la gravedad, el tamaño, etc. También es importante señalar que se cree, aunque esto tampoco está demostrado todavía, evidentemente se sigue analizando, que Próxima B estaría acoplado en marea con respecto a Próxima Centauri. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto es muy fácil de entender, se os habló de la Luna. La Luna tiene acoplamiento de marea con respecto a la Tierra y esto sucede cuando un cuerpo orbita en torno a otro mucho más masivo. Lo que sucede al final es que se sincronizan, pues, el movimiento de rotación con el de traslación, con lo cual tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí mismo que alrededor del cuerpo en torno al cual orbita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una cara que siempre daría a ese cuerpo, mientras que la otra siempre estaría, pues, mirando al lado opuesto, que es exactamente lo que ocurre a la Luna. Por eso está la cara oculta que nunca vemos y la cara visible, que es la que siempre vemos en el cielo. Claro, ¿esto cuál es el problema que presenta? Porque al hacer esto con respecto a una estrella, pues, en una cara siempre sería de noche y en otra siempre sería de día. Con lo cual, aquí las temperaturas serían realmente extremas, ya que en la cara que siempre da a su estrella había una temperatura en torno a unos 120 grados centígrados y en la cara oscura de unos menos 179 grados centígrados. Con lo cual, yo me pregunto si se pudiera haber vida en ese planeta y, evidentemente, esas civilizaciones, animales, extraterrestres, lo que queráis que llamemos, deberían buscar esas zonas crepusculares eternas para tratar de desarrollar la vida ahí, ya que las temperaturas ahí, en principio, se podría entender que serían un poco más asequibles, ¿verdad? Ahora, pues, aquí entra en juego dos elementos muy importantes, que serían, por ejemplo, el de la atmósfera y el de los océanos, ya que, al final, si existirá una atmósfera, pues, habrían unos vientos, habrían unos cambios de presiones, con lo cual haría que estos extremos de temperaturas, pues, más o menos, se repartieran de manera igual a lo largo de todo el planeta, con lo cual se buscarían unas temperaturas medias, aunque fueran gélidas, como las de la Antártida, o muy, muy calurosas, como las del desierto del Gobi, pero podrían darse las condiciones idóneas para asorrarse la vida. Luego, si hubieran océanos, por ejemplo, evidentemente, en la cara oscura estarían congelados, y en la cara que da el sol, pues, evidentemente, allí no habría ningún océano, estarían completamente secos, pero, aquí entra en juego otro punto clave, y aquí, pues, hilamos, por ejemplo, con el programa que hicimos sobre la Luna de Europa, que órbita en torno a Júpiter, y es que la órbita también dice mucho de las condiciones de vida de un planeta, y es que no es lo mismo que sea una órbita completamente circular, que sea una órbita elíptica, como la que hace la Tierra, por ejemplo. Entonces, claro, si Próxima B tuviera una órbita elíptica en torno a Próxima Centauri, esto sería clave, ya que, pues, habría momentos en los que estarían más cerca y otros momentos en los que estarían más lejos, y aquí entrarían en juego las fuerzas de la gravedad, con lo cual, si hubiera unos océanos, pues, evidentemente, activaría unas mareas, como ocurre en la Tierra, ya que se ha demostrado que las mareas también son clave para el desarrollo de la vida, ya que crean un estrés, tanto geológico como de los organismos que ahí viven, que es lo que impulsa la evolución de la vida para tratar de adaptarse. Entonces, claro, si esto fuera así, lo que ocurriría es que esos mundos de hielo no empezarían justo después de las zonas musculares, sino que lo harían más tarde, con lo cual el rango de los lugares donde pudiera haber vida, evidentemente, se ampliaría y los océanos no estarían congelados tan pronto, sino que ese calentamiento interno, porque, claro, lo voy a tener en cuenta que no se sabe, por ejemplo, si tiene volcanes internos, lo cual también calentaría el planeta, y entonces, bueno, ese movimiento, ese estrés de la gravedad haría, pues, el planeta, pues, se chafara y se volviera como una pelota, se chafara como una pelota, y esto, pues, entonces haría que el mar estuviera mucho más caliente y no se congelara tan rápido. Recordad que esto mismo es lo que ocurre en la luna Europa, por eso es ese gran candidato para buscar vida en nuestro sistema solar, ya que a pesar de ser una completa bola de hielo, se piensa que en su interior, pues, hay un océano inmenso, un océano global, el cual, pues, estaría repleto de vida debido a ese estrés de Europa orbitando en torno a Júpiter, el cual hace con su masiva gravedad, pues, que se alargue así como un pepino y después, cuando está más lejos, vuelva a su forma original, haciendo que toda esa superficie de hielo se raje completamente de ahí, esas líneas que se ven en la superficie de la luna Europa y, entonces, pues, esto provocaría, pues, que las condiciones para el desarrollo de la vida fueran mucho más factibles. Además, también, pues, mediante ordenadores se han hecho desarrollo, pues, de modelos climáticos, ¿no?, de próxima vez, ya que las primeras observaciones podían entender porque allí había poca probabilidad de haber vida y, entonces, estos modelos informáticos de previsiones climáticas lo que han hecho es decir tres cosas. Una, que podría haber agua líquida en su superficie. Dos, que no habría ningún tipo de esperanza de encontrar vida. Y tres, que ocurran, básicamente, las dos a la vez, con lo cual ni siquiera los modelos de prevision, pues, los más avanzados se ponen de acuerdo y, al final, no nos quedará otra que ir hasta allí con nuestros propios medios y ver exactamente lo que ocurría. Pero, entonces, el viaje hasta la próxima vez es algo factible a medio-largo plazo. Pues, la verdad que hay pocas esperanzas debido a que, evidentemente, pues, esa distancia de cuatro años luz con la tecnología que tenemos ahora mismo, pues, tardaríamos entre 60.000 y 80.000 años en llegar hasta allí. Con lo cual, imaginaros, después, a la vuelta, aquí no habría nadie esperando para recibir la noticia, porque habrían pasado entre 120 y 160.000 años. Con lo cual, evidentemente, esto es impensable. Ahora mismo, tened en cuenta que, por ejemplo, la sonda Voyager 1, que se lanzó en el año 70, acaba de abandonar nuestro sistema solar y se dirige hacia la nube de Oz, la cual tardará nada más y nada menos que 30.000 años en atravesarla. Con lo cual, pues, ese viaje, ese infinito océano cósmico, es algo que realmente el ser humano, pues, está muy, muy, muy lejos, incluso con la ciencia ficción, de alcanzar. Ya que, aunque lográramos alcanzar las velocidades de la luz, pues, hay que tener en cuenta que, vale, para llegar a la próxima Centauri, pues, estaríamos cuatro años, con lo cual, más o menos, es un viaje que se podría afrontar. Pero si quisiéramos viajar a una estrella que, por ejemplo, se encuentra a mil años luz, o cien mil años luz, o un millón de años luz, que son distancias, por lo más normalizas que podemos encontrar en nuestra galaxia, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera de otras galaxias, pues, imaginaros este viaje, pues, sería algo realmente ridículo. Y, además, es importante señalar que sería un viaje de no retorno. Es decir, la persona que viajara a velocidades de la luz y tratara de llegar a estas estrellas, no podría nunca volver para contárnoslo, ya que nosotros ya no estaríamos aquí, evidentemente. Pero sí que es importante, y esto hay gente que no le queda claro, es que para esa persona que viaja a velocidades cercanas a la de la luz, para él, ese viaje no duraría de mil años luz, ni cien mil años luz, ya que hay una cosa que se llama la dilatación temporal, y es que para ese viajero, el tiempo se iría deteniendo hasta el punto de que un viaje tan largo podría ocurrir en un instante, en unos días, o en unas semanas. Mientras que en la Tierra pasarían miles y miles de años. ¿Hay alguna posibilidad real de viajar a próxima A? Bueno, pues aquí evidentemente se ha estudiado de todo y hubo un multimillonario, creo que era ruso, que dijo, yo quiero que alguien me haga un proyecto para viajar a próxima Centauri en lo que dura mi vida. Es decir, en los próximos 20 o 40 años. Él puso un montón de dinero sobre la mesa y dijo, si alguien consigue realizar un proyecto realista y factible para que en lo que dura mi vida se pueda tratar de tener algún tipo de contacto con próxima Centauri, este dinero es para él, y evidentemente con un montón de científicos pues salieron a la palestra para tratar de llevar distintos proyectos y salió uno muy muy interesante que era el Starshot que realmente trata como unas velas solares. Esto lo que trata es pues de lanzar miles y miles de naves minúsculas de unos centímetros cuadrados de tamaño al espacio y una vez que están en el espacio desplegarían unas velas solares, se podría llamar, que tenían una superficie de varios metros, ¿no? Y estas serían impulsadas mediante un láser. Claro, al estar ya en el espacio, en ese vacío, y estar impulsadas mediante un láser, se podría conseguir alcanzar una velocidad de en torno a un 20% de la velocidad de la luz. Esto lo que significaría es que estas naves impulsadas por estas velas solares alcanzarían próxima Centauri en un tiempo máximo de unos 20 años. Aparte, se mandarían miles para que si por el camino muchas de ellas se destruyen, pues al final algunas consiguen llegar a su objetivo. Una vez que esas naves llegan allí, tomarían imágenes reales de la superficie de Próxima B y de otros exoplanetas que pudieran haber allí, ya que es importante señalar que en realidad no se sabe cuántos exoplanetas puede haber en torno a Próxima Centauri o Alfa Centauri A o B, ya que lo que nosotros vemos con los telescopios, la gente piensa que se ve el planeta, y en realidad esto no es así. Se ve la estrella, y esta estrella se ve como que se apaga, con lo cual se sobreentiende que algo pasa por delante de ella, ¿verdad? Pues esto, claro, evidentemente no es lo mismo que ir hasta allí, como hemos hecho por ejemplo en Júpiter, en Plutón, en Marte, que vas y ves con tus propios ojos lo que ves, que estar en base a una serie de números en una pantalla de ordenador, tratando de cifrar lo que puede haber allí. Entonces, una vez que estas naves llegaran allí y se pusieran a orbitar, pues este planeta, mandarían la información de lo que están viendo, y esa información tardaría 4,2 años luz en llegar hasta la Tierra, ya que esa información viaja a la velocidad de la luz, que son ondas electromagnéticas. Entonces, sería una posibilidad, físicamente es algo que se ha demostrado que es perfectamente posible, y la tecnología para desarrollar esto sí que se tiene, y tampoco es que sea excesivamente caro, con lo cual ya se están haciendo pruebas, e incluso creo que hace algunos años ya se hizo alguna prueba similar, con lo cual a raíz de esas pruebas fue donde surgió la idea de realizar un proyecto con estas naves impulsadas con velas normales. Pero claro, esto al final no deja de ser naves no tripuladas, y es que yo pienso que los viajes interestelares tripulados no es algo muy factible en los próximos siglos, pero sí quizás las naves no tripuladas, tipo como la Voyager, con lo cual, si nosotros quisiéramos mandar una nave tripulada, pues aquí se presentarían muchas dificultades, evidentemente, pero hay otro proyecto, que es el proyecto Orión, que utilizaría la fusión nuclear para impulsar estas naves, y sería mediante varias expresiones nucleares que se irían detonando en la cola de esta nave espacial, la cual se impulsaría con una potencia de en torno a unos 10.000 caballos de potencia, y alcanzaría una velocidad que se estima en torno al 5% de la velocidad de la luz. ¿Esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que la nave sería capaz de alcanzar la próxima Centauri en un tiempo más o menos de unos 100 años, es decir, en lo que dura una vida humana. Con lo cual, esta nave debería ser una nave generacional, es decir, una nave en la cual naciera y muriera gente en un viaje de en torno a 100 años, en la cual desarrollaría en torno a tres generaciones distintas, con lo cual, los primeros viajeros que abandonaran la Tierra, seguramente ninguno de ellos alcanzaría a ver próxima B, pero durante ese viaje nacerían nuevos bebés, los cuales sí que serían capaces de llegar a vivir lo suficiente para llegar hasta ver ese nuevo hogar y ninguno de ellos pues recordaría la Tierra ya que habrían nacido en el espacio. La Tierra no sería más que una fábula de un lugar del cual ellos son originarios, pero que evidentemente ellos no han llegado nunca a conocer. Pero su nuevo hogar aún estará por llegar, aunque también habrá alguno de ellos que no vivirá tampoco lo suficiente como para ver su nuevo hogar, ya que evidentemente pueden morir de distintas cosas a lo largo del viaje, ya que es un viaje tremendamente complicado y bastante peligroso. Pero claro, yo me pregunto muchas cosas, como por ejemplo harían ellos para tener alimentos, ¿qué harían con sus desechos? ¿se reciclarían, por ejemplo? O por ejemplo, con la gente que muere habría que lanzarla al espacio. Pues claro, todas estas son cosas que habría que estudiar muy muy a fondo, pero que no dejan de ser realmente interesantes y que en un futuro serían incluso posibles. Por ejemplo, yo la dieta que llevaría esta tripulación pienso que debería ser más bien vegetariana, al no ser que la ciencia avanzara suficiente como para mediante impresión 3D, ¿no? Ser capaces de imprimir carne porque evidentemente no pueden llevar animales vivos dentro de la nave, parece complicado, a lo mejor pueden llevar gallinas para tener huevos, cosas así, pero no pueden llevar animales grandes, pero sobre todo llevarían pues semillas y hortalizas, tendrían ahí unos huertos y tendrían que ir cultivándolas y haciendo así su propia dieta, sus propios alimentos. Entonces, claro, ¿qué pasa también con esos nuevos nacimientos? Porque al ser una tripulación de un tamaño limitado, es una población muy pequeña, ¿no? Imaginemos 100 personas, 500 personas, 1000 personas, me da igual, se sabe de sobra que provoca pues problemas después a nivel genético, ¿no? Pues esa endogamia. Entonces, esto se podría solucionar quizás utilizando pues esperma de donantes, óvulos de donantes e incluso embriones ya fecundados, ¿no? De donantes, con lo cual se haría como una especie de sopa entre mucho material genético procedente de la Tierra, haciendo pues que evidentemente hubiera esa diversidad para que no se le dan esas enfermedades. También durante el viaje habría una enorme exposición a la radiación cósmica y a las llamaradas solares, con lo cual la nave debería ir completamente protegida, blindada, para que toda esta radiación no fuera capaz de penetrar, ya que si no, pues evidentemente podría afectar al ADN de los tripulantes y de las enfermedades les provocarán la muerte. Entonces, a lo mejor no toda la nave tendría que ir preparada así, sino que algunos habitáculos en concreto y entonces en los momentos en que la radiación aumenta debían ir todos a refugiarse como una especie de refugio nuclear hasta que esa radiación disminuyera y entonces volver a salir, pero claro, esto hay que tener en cuenta que entrar en ese refugio puede ser a lo mejor un año, no es que vayan a estar allí unas horas, no pueden ser meses y tendrían que estar perfectamente preparados para que allí pudieran desarrollar la vida. A todo esto a nivel psicológico imaginaros el estrés de estar allí encerrados con la misma gente viendo la con más completa oscuridad, viendo como cada vez el Sol, esa estrella caliente que hace una vida tan próspera aquí en la Tierra que a veces está más y más lejos mientras te vas sumergiendo en esas profundidades insondables e infinitas que tiene el Universo hasta que llegara un punto en el cual el Sol no dejará de ser un pequeño puntito más en mitad de ese cielo completamente estrellado y no sería hasta los 50 años cuando algo nuevo de repente aparecería a la vista de todos que sería próxima Centauri ese pequeño punto que sería más rojizo y menos luminoso que nuestro Sol y que a partir de ese momento sería su nueva estrella. Entonces, a partir de ese momento empezarían un poco todos a imaginar cómo será su nueva vida y después de otros 50 años pues deberían buscar la forma de acelerar esa nave para entrar en órbita con próxima B y entonces una vez allí deberían empezar a analizar primero la atmósfera y la superficie del planeta como es para ver si es compatible con la vida porque claro luego imaginaos que llegaros allí y aquello es un mundo completamente infernal y ha sido un viaje en el cual están perdidos en mitad del espacio como si fueran náufragos sin ningún sitio donde ir ni la posibilidad de volver o sea es que esto imaginaros esto es muy muy fuerte luego habría que a lo mejor mandar un rover a la superficie ya empezar a coger muestras de la Tierra ver cómo es la temperatura realmente cómo es la geografía la geología etcétera y más adelante pues mediante un modo lunar pues descender ya a la superficie y tratar de empezar a crear esa nueva colonia pero claro imaginaros en ese viaje de 100 años que en la Tierra evidentemente la vida continúa se van desarrollando nuevas tecnologías que en los 20 30 40 o 50 años me da igual desarrollan una nueva tecnología que hace que ese viaje se pueda hacer en la mitad de tiempo o en un cuarto del tiempo y entonces desarrollan una nave y la mandan a Próxima B también y en vez de tardar 100 años como esta va a tardar 15 años claro ¿qué es lo que ocurriría aquí? pues que evidentemente cuando esta tripulación inicia a llegar a Próxima Centauri vería que allí ya hay humanos establecidos con lo cual ellos no serían los primeros colonos y ese viaje realmente hubiera sido en balde con lo cual pues claro yo no sé si ellos esto tendrían conocimiento o no ya que yo puedo imaginar que al aumentar la distancia y esas comunicaciones hacerse más complicadas y ya tener que esperar dos años para mandar un mensaje y otros dos años para escuchar la contestación pues cada vez las conversaciones serían más y más limitadas más y más infrecuentes hasta que habría casi un silencio entre la Tierra y esa nave entonces imaginaros que llegan o con otra nave mucho más avanzada desadelantan llegan allí y empiezan a establecer colonias claro imaginaos la decepción después de haber realizado aquel viaje ¿no? y luego ¿cómo evolucionaría el ser humano en este nuevo planeta? hay que tener en cuenta que la gravedad es un poco mayor con lo cual yo creo que las personas serían más bajitas aunque más fuertes también luego también al tener una luz visible mucho inferior y más rojiza seguramente nuestros ojos deberían pues amoldarse quizá cambiaría el color de nuestros iris y bueno el caso es que una vez establecidos allí deberían empezar a crear sus nuevas colonias ¿no? y claro esta nueva colonia en este nuevo planeta ¿no? podemos pensar que en Marte ocurriría lo mismo llegaría un momento en que en las nuevas generaciones no tenían ningún tipo de arraigo con la tierra a pesar de ser seres humanos también para ellos la tierra no sería más que un recuerdo algo que les cuentan con lo cual pues cada vez buscarían más su independencia con respecto a la tierra y yo no sé hasta qué punto desde la tierra esto se permitiría con lo cual llegaría a lo mejor un punto en el futuro en el cual habría un conflicto entre los dos planetas ya que uno buscaría su independencia y la tierra bajo ningún concepto permitiría que esto ocurriera con lo cual imaginemos a lo mejor la tierra tendría que mandar pues un escuadrón hacia ese nuevo planeta para poner orden o ir mandando cada vez más y más seres humanos para que digamos haya un flujo constante y entonces pues no lleguen nunca a haber ese desarraigo con ese planeta porque habrían esos nuevos colonos que van llegando año tras año entonces son cosas que en el futuro podrían darse y que evidentemente pues es muy improbable que en los próximos siglos o milenios no hubieran planetas los cuales tendrían su origen en la tierra pero cuyas gentes apenas saben nada ya de este planeta que queda tan atrás en la distancia y en el tiempo y luego volviendo ya otra vez a próxima vez tiene una ventaja y es que las enanas rojas próxima centauri son estrellas las cuales tienen una esperanza de vida que multiplica por tres o por cuatro la propia edad del universo es decir el universo se calcula que tiene en torno a trece mil ochocientos millones de años con lo cual una enana roja su esperanza de vida triplicaría o cuadriplicaría todo este tiempo mientras que el sol se sabe que tiene en torno a unos cuatro mil millones de años y que durará más o menos otros tantos con lo cual esto que significa pues que aunque próxima vez no tenga aún vida tendría todo el tiempo suficiente para ser capaz de desarrollarla en el futuro y aquí quiero hilar con una serie que hay ahora mismo en Netflix que se llama el problema de los tres cuerpos que mientras estaba preparando este programa estaba viendo la serie y me estaba quedando bastante alucinado de la casualidad y si entra en spoilers ahí lo que el problema que tiene esta serie es como una civilización que digamos que tiene que abandonar su planeta de origen porque vive en un sistema solar de tres estrellas y la física dice que cuando hay tres estrellas estas órbitas son completamente impredecibles y entonces lo que tienden es al caos con lo cual estas civilizaciones que irían avanzando y desarrollándose con el tiempo cada cierto tiempo se veían expuestas a un gran cataclismo que les hiciera pues empezar de cero en el mejor de los tiempos o directamente borrarlos del mapa entonces claro yo cuando trato de imaginar cómo sería la vida en este sistema de alfa centauri con esas dos estrellas grandes como el sol y la anana roja yo pienso también si no ocurrirá lo mismo si quizá la próxima vez en el pasado no haya sido pues un lugar habitable y ahora haya sido completamente arrasado por un por algo caótico que ha ocurrido y entonces tener que empezar de nuevo entonces claro yo me pregunto si en este sistema de alfa centauri donde hay estos dos soles y esa anana roja pues quizá en algunos exoplanetas incluso en torno a alfa centauri a o b habrían planetas que durante algún tiempo hubieran abrigado algún tipo de vida pero ese caos hubiera arrasado completamente esa vida y tener que empezar desde cero otra vez claro esto es algo que no sabemos ya que ni siquiera se sabe si próxima b se desarrolló en torno a su estrella próxima centauri por lo cual no se sabe realmente la edad de ese planeta ya que no se sabe si se desarrolló mucho más lejos y esa enorme atracción gravitatoria lo atrajo y lo ancló a su órbita y encima a su acoplamiento de marea o si empezó a formarse ahí como le pasó por ejemplo a la Tierra así que ya veis un mundo completamente fascinante y que además el telescopio James Webb como decía al principio del todo según se dice parece haber descubierto luces artificiales lo que serían luces de ciudades nocturnas en este planeta yo he estado tratando de buscar esa información por todos los medios y la verdad que no he sido capaz de encontrar nada claro ni siquiera se ponen de acuerdo en si fue próxima B o fue otro exoplaneta completamente diferente en otro punto de la galaxia con lo cual yo esta noticia de momento la vamos a dejar un poco en la nevera a ver que ocurre en los próximos meses verdad porque si que se va a estudiar más a fondo próxima B con el James Webb para poder analizar la competición de su atmósfera y ver hasta que punto realmente es posible la existencia de vida en su superficie o más en el interior de ese planeta así que muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final la verdad que teníamos muchas muchas ganas ya de volver a ese cosmos y tratar de sondear un poco las posibilidades que existen reales de vida ahí fuera que para mí es algo innegable yo creo que la vida es muy muy abundante pese a que no seamos capaces de encontrarla y es que si nos ponemos a pensar realmente llevamos buscando vida ahí fuera apenas unos 20 o 30 años con lo cual es algo realmente ridículo hay gente que dice que ya lo sabríamos y no hay que olvidar que las ondas electromagnéticas por ejemplo que nosotros hemos mandado al espacio apenas han llegado a unos 150 años luz de distancia con lo cual eso ni siquiera ha salido del portal de nuestra casa con lo cual otros planetas pueden situarse en la misma situación que nosotros incluso ser nosotros los más avanzados de todas las civilizaciones que existen en el universo o por qué no o ser una más por supuesto que sí así que yo creo que en nuestra vida descubriremos algo que nos haga pensar que la vida sí es posible y hablaremos también muy pronto del proyecto Bluebeam algo realmente que está salpicando las redes en estos últimos meses en la cual se dice que se va a tratar de un poco ir preparándonos poco a poco para aceptar la idea de que existe vida extraterrestre pero que esto en realidad es una mentira lo van a hacer para tratar de controlarnos a todos mediante un gobierno global ante la posibilidad de que exista algo superior que podría acabar con nosotros en un chasquido de dedos así que bueno trataremos este tema mucho más adelante porque me parece muy interesante así que nos vemos muy pronto y que lo paséis muy bien muy buenas noches un chasquido Gracias por ver el video.